La arquitectura se puede ver desde distintos puntos de vista. La arquitectura es una profesión, normalmente es una profesión, pero a mí el aspecto que me interesa es el aspecto ligado a la creatividad, o sea, la parte creativa de la arquitectura, el hacer proyectos nuevos, distintos, el cambiar cada vez, el ir proponiendo ideas distintas. Efectivamente la arquitectura se mueve, es una disciplina que está en el centro de otras disciplinas y de otras características, como son la sociología, como son la política, como son la economía, como son la parte jurídica. Y el arquitecto tiene que entender la situación política del país, la situación política, económica, social y cultural de cada país para poder dar una respuesta. Y lo que yo intento hacer es que la respuesta no sea siempre la misma, sino que sea una respuesta que esté adecuada al lugar, al país y a las características del proyecto. No soy como los arquitectos que te hacen una arquitectura en Londres y la trasladan a Pekín. Soy un arquitecto que cuando voy a Pekín intento interesarme por el sistema, por el funcionamiento del sistema y a partir del funcionamiento del sistema intentar aportar, hacer aportaciones creativas al sistema, a las cosas a las cuales el sistema todavía no resuelve, intentar ir más lejos que el sistema. Esto es lo que intento hacer cada vez para la arquitectura como una síntesis, como un resumen de la situación en aquel momento para aquel proyecto por concreto. Al mismo tiempo, independientemente de esto, yo tengo una estrategia personal de intentar que los proyectos estén en una secuencia de ideas y de perspectiva que vaya hacia adelante para intentar acercarme a la ciudad ideal. Pero yo no explico la arquitectura solamente desde el punto de vista de la tecnología. La explico también desde el punto de vista de la arquitectura, pero no solamente, porque la tecnología sirve para crear espacios para vivir y para crear espacios para estar y para crear espacios de convivencia, espacios de relación y espacios de otro tipo. Y no es la tecnología que lo crea, la tecnología al servicio de la creatividad. Yo creo que la tecnología es un arma muy importante de estar al servicio de la creatividad. Hay un tema cultural, es decir, se necesita, se necesita, ¿por qué, por qué, dónde falla, dónde falla el progreso en China? Pues falla en cuestiones que tradicionalmente se saben y que son muy difíciles de arreglar, pero que son así. Yo no diría falta de libertad, pero diría falta de individualismo. Quiero decir que la gente está dentro de un sistema, un sistema que funciona bastante bien, que tiene muchas cualidades, que es capaz de producir muchísimo, que es capaz de estar incluso en la cabeza del mundo, pero los individuos que pueden hacer que el sistema se adecue al futuro, que puedan modelar el futuro no están porque dentro del sistema no se puede proyectar con total libertad. Desde el punto de vista artístico, es la estructuración del espacio, es un arte mayor, o ha sido un arte mayor, que ahora se está diluyendo, pero ha sido un arte mayor, el arte plástico más importante, ha sido a lo largo de la historia, y ese es un papel que tiene que recuperar. La arquitectura, la arquitectura también ha sido, durante algunos momentos a lo largo de la historia, sobre todo en los momentos de cambio, ha estado por delante de la sociedad. Es decir, los arquitectos, los pintores del Renacimiento, se anticipaban a su época y hacían unas propuestas de proyectos que estaban adelantados con respecto a su época. Y actualmente pasa lo contrario, o sea, la situación política, económica, social, avanza o se mueve, o a veces avanza, a veces retrocede. De alguna manera la arquitectura va por detrás, o sea, ha perdido esta parte de proposición, de propuesta, de propuesta del futuro. Y esto creo que es una lástima, porque es una de las disciplinas, una de las funciones de disciplina es el proyecto, y el proyecto, como no se hace para ahora un proyecto, se hace en el tiempo, y se hace para los próximos 300 años, el proyecto tiene que prever el futuro, tiene que estar en ya, en temas de futuro, y esto en este momento no ocurre. La ciudad de Pekín es una ciudad capital, es una ciudad administrativa, es una ciudad centro, es un centro político, de hecho, más que las razones de la existencia de Pekín, son más políticas que incluso que económicas, porque hay que forzar que venga la gente para que esté en Pekín, perdón, porque Pekín es una ciudad política, y ya está en este entorno con el puerto y con la nueva ciudad, un entorno enorme de la provincia, la provincia de China, la provincia de Pekín, es una provincia muy grande, y entonces, naturalmente, el tener una visión de lo que hay que hacer en este lugar es complicado. La ciudad es muy interesante, la ciudad es muy, es una ciudad muy viva, es una ciudad muy, en este momento una potencia, una ciudad muy viva, es una ciudad de poder, es una ciudad muy seria, pero naturalmente, sí que faltan cosas, sí que faltan para que Pekín se vuelva realmente, o sea realmente, pues, el centro mundial, que es lo que quiere ser. Yo creo que, de todos modos, en líneas generales, en Pekín se sabe hacer planificación, se sabe hacer edificación, en cierta manera, y sobre todo ingeniería, la ingeniería quizás sea más fuerte que la arquitectura propiamente dicha, falta diseño urbano, diseño urbano que es la cualidad de la ciudad, la cualidad del espacio público, falta dar valor al espacio público, que el espacio público sea, bueno, lo que se consideraba en el Renacimiento italiano, que el espacio público era el lugar de encuentro, ¿no? Yo les decía, por ejemplo, que faltan plazas en Pekín, porque me decían, sí, tenemos la plaza Tiananmen, digo, no, la plaza Tiananmen no es una plaza, es una gran esplanada para hacer manifestaciones, pero no es un lugar de encuentro, no es el salón de la ciudad. Faltan salones, faltan, bueno, faltan, falta progresar todavía en distintos campos para convencerse realmente de una ciudad centro y una ciudad totalmente interesante. Problemas que me encuentro de una manera continua es la arquitectura, hay esta petición por parte del gobierno chino de intentar hacer una mezcla entre la arquitectura china y la arquitectura occidental. Y en todos los concursos se pide una especie de arquitectura síntesis entre la arquitectura china y la arquitectura occidental. Y esto se hace de una manera muy superficial. Entonces pasa, se pasa de una arquitectura contemporánea llegada de Inglaterra, llegada de Estados Unidos, llegada de Alemania, llegada de otros lugares, a una arquitectura china que no deja de ser folclórica porque simplemente se repiten los techos o se cogen los elementos más superficiales. Yo creo que habría que realmente estudiar a fondo qué ha sido la arquitectura occidental, de dónde sale, cuáles son sus reglas del juego, el porqué de las proporciones, el porqué de las armonías, el porqué del clasicismo, el porqué de la modernidad dentro de la arquitectura occidental. Y al mismo tiempo habría que hacer lo mismo para China. Quiero decir, habría que estudiar la arquitectura china, los templos, la arquitectura simbólica china, estudiar el porqué y cómo están compuestos. No se puede simplemente relacionar en dos meses de un trabajo China con Occidente, porque detrás hay todas unas cosas. Convendría hacer seminarios y grupos de trabajo para estudiar realmente qué ha sido la arquitectura china y qué posibilidades tiene la arquitectura china propiamente dicha de modernización. Sería un trabajo muy interesante, pero que no está hecho.